En Fuente Pelayo celebran siempre próximo al 3 de febrero la festividad de las Candelas y nos hemos venido para ver cómo la celebran hoy en día. Estamos con las dos madrinas que han sido este año para que nos contéis un poco cómo ha sido el día de hoy esta festividad de las Candelas aquí en Fuente Pelayo. Bueno pues ha sido muy bonito porque está muy bien que bailen nuestras amigas en torno a nosotras y que nos ayuden a celebrar esto para que se siga celebrando en años posteriores y para que ya sepan ellas el año que viene. Un fin de semana muy cargado de acontecimientos sobre todo desde el día de ayer que realizabais diversas actividades ¿no? Sí, hicimos hogueras a las puertas de nuestra casa y luego una hoguera grande para todos. Y luego durante el día de hoy ha empezado el recorrido con los llevadores hasta vuestras casas. Sí, porque nos tienen que acompañar porque es tradición y les invitamos a unos pastas y unos bollos para que almorcen. Y además luego ya después ha empezado la misa esta procesión que se vive también con mucha ilusión ¿no? Sí, porque se conmemora la Virgen y es muy importante. Y a las afueras de la iglesia por último habéis bailado las dos una jota. Sí, durante toda la procesión bailan todas nuestras amigas y luego ya pues la última la bailamos nosotras dos solas. Es una fiesta también que requiere mucho el apoyo de la familia y de los amigos. Claro, porque además te van tirando los cohetes y nos ayudan a vestirnos porque nosotras no podemos, es difícil. Sobre todo que esta tradición siga viva ¿no? durante muchos años, ¿esa es la idea? Claro, sí, ese es el fundamento principal. A partir del día de Reyes, ese día ya se juntan, van por las casas tomando bollos. Luego ya todos los fines de semana tienen algo que hacer. Un fin de semana se juntan a lo mejor a cenar en casa de cada uno. Al fin de semana siguiente se pide a la madrina y al acompañante. El primer llevador pide a la madrina con una poesía que le dedica delante de sus padres. Y luego la acompañante igual va al segundo llevador y la pide con otra poesía que la escribe, la memoriza o como quiera hacerlo. Una fiesta que se celebra desde hace muchos años y en la que se recuerda al pasaje bíblico de la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y que viene a iluminar a todos con las velas o candelas. La fiesta es el 3 de febrero, pues lo celebramos el domingo más cercano. Se hace una recogida de los llevadores y de las madrinas por sus casas, lo hacen los amos con la música. Y en cada casa te invitan a un bollo o a un vino o algo. Y ya al final en la última casa, pues lo mismo, tomamos todos un bollo, una pasta. Ese cortejo, una vez completo con los cuatro llevadores y las dos madrinas, vestidas ellas con traje de segoviana y mantilla, y los chicos con capa y sombrero, siguen su rumbo hacia la iglesia del Salvador. Una vez allí, se realiza una tradicional ofrenda en la que las velas son bendecidas por el párroco antes de la misa. Todo ello presidido por la Virgen de la Torre, una talla del siglo XV que después saldrá en procesión, acompañada por música y las distintas jotas, y sobre todo, muchos cohetes. La Virgen de la Torre La Virgen de la Torre Otro de los cargos importantes en esta festividad de las Candelas son los llevadores, y contándoos un poco cómo habéis vivido este día a día en la fiesta de las Candelas. Bueno, pues yo creo que lo más interesante fue el día de la pedida, cuando fuimos a la Casa de las Madrinas a pedir la mano a sus padres, y las tuvimos que recitar una poesía, y luego sus padres nos hacían una prueba y nos daban la mano de su hija. Y la habéis pasado satisfactoriamente todos, ¿no? Sí. Y durante la mañana de hoy, ¿cómo ha sido este evento, esta procesión y todo? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues muy bien, hemos estado... nos lo hemos pasado bien, hemos disfrutado, pues ya está. Y también tú, en este caso, te ha tocado el cargo de llevadora, porque nos han comentado que hay escasez de chicos en el pueblo, y os ha tocado también a las chicas dar un pasito adelante. Claro, no había, pues aquí estoy. Contenta, supongo. Sí, sí, yo me alegro. Una experiencia muy bonita aquí en Fuente Pelayo, y esperemos que sigan disfrutándola muchos años más, esta festividad de las Candelas, siempre uno de los primeros domingos del mes de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!